Pero en esto que decía recién Sebastián, tiene razón, ¿no? Es raro que pase en la cancha de River. Sería más entendible en otro estadio, tal vez. Acá la Casa Blanca, mejor. Claro, y antes aparte llamaban del 1 al 11, ahora sale el 37, más difícil. Va a sacar la pelota Driuzzi, ya la deja para Elpiti Martínez. Cambia por la izquierda, River arrancó despierdo, Belgrano dormido. Y la tierra roja va el Chino, arranca el Chino, metió el centro, ¡está Driuzzi! ¡Gol! ¡Gol! River, Sebastián, Sebastián Driuzzi para definir lo que fue un centro tremendo del Chino. Ariel Roja desde la izquierda, arrancó despierto River en el segundo tiempo. Se lo veía dormido a Belgrano de Córdoba. Y antes, y antes del minuto, River ya lo gana en este segundo tiempo 1 a 0. Porque el centro de la izquierda fue una especie de remate furibundo hacia el punto penal. Y así corrió Sebastián Driuzzi, que no tuvo ni que hacer fuerza. Tuvo que meter el pie, la tocó con la punta del botín. Y salió disparada al palo derecho de Acosta, que vio como se metía de repente en el arco que da hacia la avenida Figueroa Alcorta. Lo gana River en el arranque. El dormido Belgrano cordobés. Y el despierto millonario de Núñez. Driuzzi, el once. El goleador del campeonato, Sebastián, River uno. Belgrano de Córdoba, cero. Se lo marcó Gávez, casi gritándole a Belgrano. Despertate que arrancó el segundo tiempo. 40 segundos. Un desborde bárbaro de Rojas. Para explicarle a los compañeros, muchachos, hay que desbordarlo así. Ahí estaba el partido. Ahí estaba el partido. Por el lado de Romero. Desborde de Rojas. El Pitti Martínez que la deja pasar muy bien. Y una definición bárbara por parte de Driuzzi. Para este uno a cero de River. Que tanto buscó en el primer tiempo. Acá se viene Belgrano. Va por la derecha a toda velocidad. Romero mete el centro al medio. La saca Maidana. Medias termina despejándola como puede Martínez Cuarta. Ahí va a despejar el balón cortito. Ahora otra vez Romero. Se viene Belgrano de Córdoba. Ataca Romero. Devolvió para Lema. Arrancó Lema. Arranca Lema. Se pega la pelota corta de Lema a la derecha. Para que juegue el harto. Otra vez para Lema. Le pegó el arco. ¡Gol! 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 De Belgrano de Seguridad. ¡Golazo de Cristian Lema! Arrancó desde la mitad de la cancha. Salió con pelota dominada River. Es un hincha más en la tribuna. Es un espectador de lujo. Dijo, che, qué bien la tiene este. Mirá cómo toca. Jugó dos paredes Lema. Se metió cerca del borde de la media luna. Dio dos pasos más hacia adelante. Acomodó su derecha y definió de primera el palo diestro de batalla que nada pudo hacer. ¿Qué hizo River? Inentendible. ¿Qué hizo Belgrano? Que Lema haga uno de los mejores goles de su vida. Uno para River. Uno para Belgrano. Cristian Lema. Trece minutos del segundo tiempo. Tenía problemas River. Algunas confusiones en la defensa entre los centrales y Poncio. Miraron los tres cómo tocaron Lertor a Melano. Y la aparición de Lema que contra todos los pronósticos definió realmente muy bien abajo. Cruzándose la batalla que no pudo llegar. Y River se encuentra empatando el partido cuando lo manejaba a ritmo lento. A tranco lento. Belgrano en un pestañeo se lo empató. Va a sacar la pelota. La va teniendo ahora Fernández. Va devolviéndola a Nacho. Nacho para Martínez cuarta. La cambia para Casco. Viene Milton. Arranca Casco. Casco la jugó para Rojas. Allá se viene Rojas. Tocó al medio. Va para Alonso. Alonso para que la juegue. Casco. Casco en el área. Tocó. Viene Martínez. ¡Está! ¡Gol! 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 Gonzalo Martínez para definir lo que fue una muy buena jugada colectiva de River, que fue por la izquierda, que tuvo el desborde implacable de Milton Casco, que hasta se dio el lujo de enganchar en el área y dejarle la pelota servida, entraba Martínez a la carrera pidiendo que ese zurdazo vaya dentro de la red y fue nomás, se infla, otra vez la red que da hacia la Figueroa, el corta nada que hacer para Costa, Gonzalo Martínez, el piqui Martínez para definir en una buena definición, en un buen gol de River en la noche del Monumental y poner nuevamente arriba el equipo de Gallardo, 2 para River, 1 para Belgrano, 22 minutos del segundo tiempo, Gonzalo Martínez, el 10 de River. Por la izquierda la zona de ganancia de River, entre Rojas y Casco, medio gol para ellos dos y el otro medio para el piqui Martínez en una muy buena definición, buscaba esa zona el piqui en el partido, apareció solito a la espalda de Farré que no lo siguió, buena definición del piqui para que River ahora esté otra vez tranquilo ganando 2 a 1. Ahí tiro libre, Melano quedó fuera de combate, algo le dice a Costa, Aquino se la va a dejar a Melano, Melano está perdido y se la da el Aquino, un fenómeno. Arranca Melano, ahí viene Melano, otra vez para Aquino, se acomoda Aquino, Aquino, mamita Aquino, esto es gol de River, la tiene el pita y 4 que atacan, se viene Martínez, el gol de River es el tercero, ¿de quién será? ¿a quién se la das? Andrade, a ver tiró para Andrade, no, se tiró, no, 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 la línea, no se puede creer lo que acaba de pasar, ¿no? Ah, no se puede creer lo que acaba de pasar. Yo nunca había igual que 5 tipos entre abajo del arco y lo erre. Es que había 3 para dársela y no sabía qué es dársela, Piti. La tiró hijo, arréglense, la empujó Andrade, pero la alcanzó a sacar a Costa, increíble. No, pero explícame, Bocha, cómo corre un tipo solo con la pelota y los 3 que van le pasan por adelante para tratar de quedar en offside. Te juro que quisiera ver el pase si no está en offside el primero, mira, con eso te digo todo. No, pero el 1 es genial, las reacciones van. No, está bien, pero la definición va... Sí, totalmente de acuerdo. No hay manera de errarlo, no hay excusa. Demole al arquero también. Sí, sí, está bien, pero está solo el arquero. El arquero no le quedaba otra que volvió para ver si se la podía agarrar. Pero definí, pero reventá. Tiró un poquito más fuerte, se viene el River igual. Ataca Ausky, no puede, mete el Piti. Señoras y señores, le queda la pelota al River, viene con Poncio. No la pudo sacar, le queda nuevamente a Poncio. Igual diga que es todo de River, que Belgrano ni para tratar de... Hace 5 minutos y medio que se juega el descuento, Belgrano no pasa la mitad de la cancha. La pierde Martínez ahora, va con Álvaro Suárez. Atención, le quedó la última aquí. No se puede creer este partido, falta de atrás. Falta de atrás, no se puede creer este partido. Amor Estado, Palacio. Atención que vuelan, eh. Señoras y señores. Creo que Gallardo se escucha. Quería ir a Costa y se dijo Madelon volver. No juro, eh. Ahí tiro libre todo Belgrano en el área, señoras y señores. Ahí le dice que vaya, míralo. Pero claro, si es la última. Pero lo mataste. Claro, allá va Costa. Atención. Le va a pegar a Aquino. Después de esto termina. Ahí va a venir el centro de Aquino. Balón arriba, Aquino. Todo mal hizo Aquino. La tiro afuera. Señoras y señores, señoras y señores, va a pedir la pelota a la Molina. En el Monumental, ganó River. Ha ganado River, señoras y señores. River. River 2. Belgrano de Córdoba. 1. Terminó el partido. Fútbol continuidad. Le costó más de lo debido a River este partido porque le soltó la rienda varias veces a Belgrano para que crezca en el partido. Le faltó gol a River. Le faltó redondear los buenos momentos con goles. Pero igual se lleva la victoria merecida.